que ustedes deben de estar ya realizando, una de ellas muy importante tiene que ver con estos aspectos. Entonces, ya hemos dicho que no puedo hacer un plan de gestión financiera del riesgo, es más, no puedo hacer nada alrededor del riesgo si antes no he evaluado el riesgo. El riesgo como un futuro que puede ocurrir o el riesgo ya materializado en daños y pérdidas. Es decir, el riesgo que es una construcción intelectual de lo que puede ocurrir y que ya hemos dicho que debemos considerar como una deuda del futuro, es decir, un pasivo contingente y el riesgo ya materializado, es decir, ya ocurrió el desastre y el riesgo ya no es una idea, sino es una realidad. Y hemos dicho que, según el autor que estamos revisando actualmente, existen distintos elementos de la visión que él llama la visión moderna, de lo que debe incluir la política de gestión del riesgo y la divide en cuatro subpolíticas o cuatro elementos de las políticas. El primero ya lo dijimos, no hay gestión de riesgos si antes no hay análisis de riesgos. Si no somos capaces de identificar daños y pérdidas ocurridas o daños y pérdidas del futuro y si no somos capaces de priorizar, decir cuál es más y cuál es menos y de cuantificar en términos económicos, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente, si no sabemos cuánto vale la deuda, no sabemos qué vamos a hacer con ella. Si no sabemos cuánto vale el pasivo contingente, pues tampoco vamos a poder saber cómo calcularlo, qué vamos a hacer con ese pasivo. Entonces, aquí, como verán, hay dos momentos que tienen que ver con los instrumentos financieros. El primero de ellos es antes de que ocurra el desastre. No podemos planear los costos, los qué es, ya cuando está el desastre encima. O sea, no podemos hacer una verdadera gestión financiera del riesgo cuando ya empezó todo. La verdadera gestión financiera del riesgo o la verdadera gestión de riesgos ocurre desde antes de que se materialice el evento. Por tanto, la gestión financiera del riesgo, más allá de lo que dice el título de nuestra materia, que dice instrumentos para responder cuando traes ya el chamaco atravesado. Yo he visto que en toda la currícula de la materia no se habla de la gestión financiera en todos sus ámbitos. Nuestra materia solamente nos dice prepárate para responder. Entonces, es como reactiva nada más. Y la gestión del riesgo no es reactiva, es preventiva y es reactiva. Entonces, la gestión financiera del riesgo significa transformar el riesgo a pesos y centavos. ¿Cuánto va a costar el desastre? En primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que ya hemos transformado el desastre en pesos y centavos, reconocer ese riesgo como una deuda del futuro. No sabemos cuándo nos van a venir a cobrar, cuándo va a tocar la puerta eléctrica para que le paguemos. Lo que sí sabemos es que tenemos esa deuda, ese pasivo contingente. Y que en teoría debería de estar en los estados financieros de todos los gobiernos y de todos los niveles. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto donde se reconozca en todos lados que tenemos una deuda que tarde o temprano vamos a pagar. Entonces, lo primero es identificar el riesgo. Hay que entender la parte objetiva del riesgo. La parte objetiva tiene que ver con el conocimiento técnico-científico, con los datos que tenemos. Es la parte que tiene que ver con esta ciencia objetiva, que no tiene que ver solamente con las creencias. Pero a pesar de ello, para poder actuar de manera eficaz, también tenemos que entender cómo se representa socialmente ese riesgo. ¿Qué piensa la gente de ese riesgo? Y cómo se percibe incluso a nivel individual. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones durante esta pandemia. Los negacionistas, la gente que niega que haya una pandemia porque ellos creen que el orden mundial está movido por unas manos maléficas que se hacen cargo de hacer un relajo. Ojalá así fuera. Si tuviéramos un solo enemigo mundial, como trata de dibujar algunos despistados ideológicos. Si tuviéramos un enemigo mundial, pues Paz lo busca si se acabó. Lo que tenemos es un sistema, o muchos sistemas, que operan desajustados, no son un reloj. Y operan mal, operan desajustados, operan con objetivos incorrectos, injustos en muchas ocasiones. Pero no hay un ente que sea la mano que muece la cuna. Pero hay gente que sí lo cree así, que no entiende, nunca ha pensado, ni tiene un enfoque sistémico de la sociedad. Y no entiende que este sistema se mueve de ciertas maneras. En cambio, piensan que sí hay alguien malo que creó el virus, que lo puso para que todos nos fuera de la fregada, y que se está riendo y se está beneficiando. Y no creen los gobiernos. Y piensan que todos los servidores públicos son rateros, ineptos, y aunque hay muchos, y otros que abusan y tienen a sus hijos con mansiones fuera del país, hay muchos otros servidores públicos que actúan de manera correcta, en diferentes órdenes. Entonces, estas creencias de que todo es bueno o todo es malo, lo que yo debo de ser antigobierno, porque todo el gobierno es malo, cuando no nos damos cuenta que requerimos un gobierno, incluso gobernar el riesgo, genera creencias que hacen que percibamos de manera distinta el riesgo. Eso a nivel ideológico. Pero a nivel de nuestra cosmovisión, ya les platicaba yo, no sé si a ustedes o al otro grupo, sobre evangélicos cristianos que creen que ponerte la vacuna es traicionar a Dios porque Dios es el único que da la salud. Entonces, lo cual es muy tonto, ¿no? Es como estar en contra de los agricultores o de la agricultura porque Dios da el pan de cada día, ¿no? Entonces, mejor que salgan y estiren la mano a ver si les cae maná. Entonces, esas creencias hacen que la acción preventiva o la acción reactiva se vea obstaculizada. Por lo tanto, respetuosamente tenemos que entender esas diferentes creencias y ver qué hacemos con la percepción individual o las representaciones del riesgo y compararlas contra la versión objetiva, técnico-científica de lo que es el riesgo en ese momento, ¿no? Este autor también nos habla de reducir los riesgos, de prevenir y de mitigar. Prevenir es evitar riesgo futuro. Prevenir incluye el ordenamiento territorial, el construir con reglamentos de construcción apropiados y la mitigación es corregir los riesgos ya existentes y reducir la vulnerabilidad física y social, ¿no? Pero después nos pone un tercer punto. Nos dice, tiene que haber una protección financiera. Y, entre otras cosas, nos habla de retener el riesgo o transferir el riesgo. Retener es, yo me voy a hacer cargo de la deuda, la voy a disminuir, ya sea pagando o previniendo, y en cualquiera de los dos casos, en términos de dinero, voy a hacer algo, ¿no? Esto es muy interesante porque hablar del riesgo y entenderlo como un pasivo contingente, como una deuda, nos permite abrirnos a las diferentes opciones. Repito, pues si debes mucho dinero, pues negocia con tu acreedor, ¿no? Y dile, bueno, ¿cómo le hago para pagarte menos? Eso, en nuestro ámbito, se llama prevención. Mira, para que pagues menos, ¿qué te parece si empiezas a invertir, en reforzar casas, en hacer obras de protección, en reubicar, en capacitar, en educar? Así vas a reducir tu deuda. Esa es la forma que se ha demostrado, es la más barata de todas. Pero a veces simplemente no se quiere hacer inversión en este tema porque es algo que no se ve. O sea, es mejor salir como héroe al momento de los trancasos, y eso hacen la mayoría de los políticos, quererse hacer los héroes, cuando en realidad también son parte de los responsables porque no hicieron la parte que les tocaba en prevención, ¿no? Eso, pues sin duda, reforzando también la discusión que tuvimos la vez pasada en cuanto a que ¿quién tiene que pagar los platos rotos, no? Y en el cuarto punto, Omar Darío Cardona nos plantea que hay que manejar los desastres, ¿no? Hay que prepararnos, tener alerta temprana, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, una vez que el desastre se convirtió en algo materializado. Entonces, hay dos tipos de riesgo. El riesgo como una construcción intelectual de lo que puede ocurrir en un futuro, el riesgo como futuro, y el riesgo materializado, es decir, el conjunto de daños, pérdidas y costos adicionales que ya están ocurriendo, que han ocurrido y que están ocurriendo y que tenemos que poder evaluar también, ¿no? Entonces, la evaluación se hace antes y se hace después. En la sesión pasada, analizamos las diferentes fases. Esto que ven aquí son las que llamo yo las fases sustantivas de la gestión del riesgo. En color naranja, las acciones para conocer el riesgo. Y conocer el riesgo implica conseguir datos sobre las capacidades destructivas de la naturaleza y de su actividad humana, de la naturaleza y de la actividad humana, entendidas como esa capacidad destructiva que se manifiesta con cierta intensidad en un área determinada. Ese es el peligro, una capacidad de destruir y que tiene una intensidad y tiene un área donde se manifiesta. Los bienes expuestos son el conjunto, ese inventario de cosas que están dentro del área de afectación. Si tú tienes un polígono de inundación, todo lo que está dentro de esa zona inundable es el sistema expuesto. Y el sistema expuesto tiene valor y ese valor puede expresarse en términos económicos, estratégicos o afectivos. El valor de los bienes expuestos, repito, se puede establecer en diferentes categorías, pero para efecto de este curso procuraremos establecer el valor en términos económicos sin perder de vista que estratégicamente habrá bienes que además de costar cierta cantidad de dinero, su valor para reducir las pérdidas es muy importante. Por ejemplo, un puente que comunica una comunidad. tal vez haya más daños en otros ámbitos, pero si ese puente no se repara y se refuerza, la actividad económica va a estar suspendida y entonces las pérdidas van a crecer. Por lo tanto, entender la exposición en términos económicos no significa que nos volteemos para el otro lado y nos olvidemos de aquello que tiene un valor estratégico o incluso un valor afectivo. Platicamos del caso de la fotografía de Pilar Sordo en Chile o los casos que son muy comunes donde la comunidad dice usted no comienza a reconstruir, no coloca un solo tabique hasta que la casa de Dios, la iglesia no se haya reconstruido. Y entonces nosotros tenemos que comprender esa otra parte. Es decir, convertirlo en pesos y centavos, por supuesto que es muy importante, pero también tenemos que reconocer el valor de los bienes en otros términos. Por ejemplo, la reconstrucción de los bienes culturales, la restauración de piezas únicas que se dañaron en el sismo del 2017 en gran parte del país. Nuestro capital cultural sufrió el peor daño de su historia, al parecer. Y eso no se puede restaurar. No puedes decir, bueno, cemento, tabique y levántenlo otra vez. No. Para restaurar esas piezas y regresarlas lo más parecido o lo más cercano a su condición original, se requieren especialistas, restauradores, gente que sí sabe de esos temas y que va a cuidar y va a preservar lo más intacto nuestro capital cultural. Entonces la exposición, repito, no es un tema nada más de pesos y centavos, aunque nuestra materia nos habla de pesos y centavos, que es lo más prioritario, por supuesto, tenemos que hacerlo sin perder de vista el valor estratégico, el valor afectivo, el valor histórico y son las otras formas de expresar ese valor cultural. Las vulnerabilidades, pues ya hemos dicho, son físicas y son sociales y se requiere dinero también para eso. Y detrás de todo esto hay causas, hay causas históricas, la construcción social del riesgo se ha hecho a partir de decisiones, de modelos económicos, de acciones políticas, de inequidad en la distribución del poder y de los recursos, todo eso tiene que ver con lo estructural y son las causas que subyacen a las condiciones de riesgo. Entonces, esas también las tenemos que conocer en muchas ocasiones para poder tomar mejores decisiones. Hablamos de la gestión prospectiva que tiene que ver con evitar la construcción de nuevos riesgos. La gestión prospectiva significa crear un futuro deseado y posible. Y podemos estar en medio de la tragedia, en medio de la catástrofe, como estamos en este momento incluso, en medio de la catástrofe pandémica. Pero aún así tenemos que tener la firme convicción de que esto tiene que valer la pena. Es decir, tenemos que tener una gestión prospectiva a pesar de que estamos en medio del desastre. ¿Qué significa prospección? Construir un futuro deseado y un futuro posible. Entonces, a pesar de que ya nos cargó el payaso, dirían los clásicos, tenemos que tener esa capacidad de seguir imaginando un futuro deseado y hacerlo posible. Eso es la prospección. Entonces, cuando estamos en tiempos de paz, la prospección significa planear el desarrollo, que haya un modelo de desarrollo, un modelo económico más justo, un modelo económico que dé oportunidades y que dé acceso a los recursos de manera equitativa para todas las personas, para que puedan desarrollarse su potencial y desarrollar sus capacidades y aportar a la sociedad y todo este tipo de cosas. Tiene que haber un ordenamiento territorial, tiene que haber bienes que no estén expuestos a peligros intensos, entonces tenemos que tener un mapa de peligros para saber dónde colocamos las cosas. Tiene que haber reglamentos de construcción, no podemos construir a lo tonto. Tiene que haber políticas de vivienda ambiental, de género, en términos generales las políticas sociales, tienen que considerar los temas de riesgo para no generar externalidades negativas. Ahora, imagínense que esto es un círculo, ya empezó el desastre, ya hay un impacto, nos vamos hasta la gestión prospectiva correctiva. Ahí todavía tenemos que soñar, soñar en que podemos hacer un futuro deseado y tenemos que hacer lo posible a pesar de que estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación. Entonces, como verán, esta idea de tener una gestión correctiva y que a su vez también sea prospectiva en la etapa de reconstrucción y de recuperación es muy sensato, no podemos construir sin un reglamento de construcciones. Y además yo vi y vi algunos casos que para mí son muy criticables en los cuales la gente fue a reconstruir y se juntaron las manos y se unieron a la Tierra, al Sol, a la Luna y a las estrellas y construyeron con adobe. Reconstruyeron con adobe comunitariamente. Y el adobe todos sabemos que cuando no está confinado y como es un material artesanal que no tiene una homogeneidad en su comportamiento mecánico, pues ¿qué hicieron? Reconstruir riesgo. Entonces estas ideas medio sociales están bien siempre y cuando pues cumplan el reglamento de construcciones y están bien siempre y cuando el ordenamiento territorial de las amenazas se aplique también en la reconstrucción. Entonces ¿qué quiero decir con esto? Que es como un círculo ¿no? Una vez que llegamos al desastre tenemos que hacer nuevamente una prospección futuro deseado y hacer lo posible a partir de los diferentes instrumentos y uno de ellos es tener dinero para reconstruir de mejor manera ¿no? Reconstruir mejor el Build Back Better dicen en la ONU ¿no? La gestión correctiva bueno pues ya hemos visto incluye reducir riesgos que ya existen el más traumático y el peor de todos es la reubicación porque la gente vive ahí porque recibe un beneficio acceso a mercados acceso a infraestructura y acceso a equipamiento acceso a medios de vida si tú los retiras de esa zona les quitas esos beneficios y eso se llama pérdida la mitigación pues implica reducir vulnerabilidad peligro la preparación pues implica estar listos para poder responder para poder actuar el comando de incidentes acción participativa todo ese tipo de elementos el sistema de alerta temprana con sus cuatro fases y la transferencia de riesgos es decir tener un plan financiero ahí es donde entramos nosotros y más que transferencia transferencia así como un ejemplo en realidad son instrumentos financieros desde aquí se construyen los instrumentos financieros con el riesgo existente lo tienes que evaluar y tienes que reducir esa deuda que ya tenemos después viene la gestión reactiva que implica la respuesta a la atención de emergencias el auxilio que no es otra cosa más que la acción humanitaria gestión de crisis y continuidad de operaciones entonces esto no ocurre en el vacío porque se requiere un conector entre el conocimiento del riesgo y las acciones y eso se llama comunicación de riesgos la comunicación de riesgos es este puente que une el riesgo objetivo con la percepción que tienen las personas en lo individual y en lo colectivo y sirve para construir sentidos comunes favorables a la prevención ahorita lo hemos visto la pésima comunicación de riesgos del gobierno ha hecho que muchas personas si de por sí no creían pues ahora creen menos si no tenían los conocimientos y les dices no pasa nada salgan abrácense el virus no hace nada ya se fue la pandemia ya aplanamos la curva si les mientes como lo hacen todas las mañanas o todas las tardes a la gente lo que estás haciendo es alejarlos de un sentido común favorable a la prevención por eso es incluso podría catalogarse hasta como un delito o sea no puedes estarle mintiendo a la gente en una situación que está en riesgo su vida entonces comunicar riesgo es hay un análisis objetivo conocemos los daños las pérdidas o el riesgo que podría ocurrir ese futuro negativo y queremos que la gente actúe queremos que los gobiernos hagan planeación de desarrollo y que la gente participe queremos que haya una reducción de riesgos y que la gente participe queremos que en la respuesta la gente también colabore y en la recuperación y reconstrucción queremos la acción colectiva también por supuesto que lo queremos pero para lograr eso hay que saber comunicar ahora hay un contexto todo esto es lo sustantivo pero hay un contexto que tiene que ver con que haya soluciones técnicos científicas platicábamos de las vacunas no podíamos hablar de vacunas mientras no se hubieran desarrollado las vacunas factibilidad cultural ya platicamos de esa factibilidad política pues lo he dicho muchas veces de repente si no hay un interés político difícilmente se van a hacer bien las cosas factibilidad económica con dinero baila el perro si no hay dinero pues cómo vas a actuar factibilidad social las relaciones tienen que favorecer la acción preventiva tienes que estar en un marco legal factibilidad jurídica y una factibilidad administrativa también es decir las instancias de gestión de riesgos deben tener personas capacitadas personas preparadas personas experimentadas y de repente pues nos damos cuenta que en protección civil o gestión de riesgos pues ponen al más tarugo ¿no? y no estoy hablando de ningún ámbito en particular pero no más basta con que volteen y vean los currículums en los tres órdenes de gobierno ¿no? a qué clase de personas están colocando a hacerse cargo de la gestión de riesgos entonces pues si pones al más tarugo a hacer gestión de riesgos y no tienen ni la más remota idea la factibilidad en términos administrativos pues se reduce ¿no? entonces esta es la caja de herramientas nosotros tenemos que pensar que cualquier cosa que hagamos tiene que estar circunscrita a uno de estos elementos ¿no? entonces tu caja de herramientas es con la que vas tú a construir tu proceso de gestión de riesgos ¿no? entonces la gestión financiera que es una parte de la gestión integral de riesgos comienza ya dijimos por identificar y analizar el peligro la vulnerabilidad económica y fiscal es decir una vez que analizamos el riesgo y tenemos que ver cuánto dinero tenemos tenemos qué tan vulnerables somos tenemos o no tenemos dinero y si no tenemos mucho dinero pues tenemos que saber qué vamos a hacer hasta pedir donativos ¿no? y estar listo si vas a pedir donativos tienes que estar listos para pedir donativos ¿no? entonces examinar la factividad de alternativas y técnicas para reducir el riesgo por supuesto hay que reducir la deuda seleccionar la mejor estrategia ¿no? ¿qué hago? ¿reduzco riesgo? ¿retengo? ¿me la juego? o contrato un seguro ¿qué hago con este riesgo que ya tengo? hay que implementarla una vez que la escogiste hay que implementarla y hay que darle seguimiento para ver que esté funcionando correctamente y bueno esto es también de Cardona ¿no? de Bombardaria una política pública es una solución a un problema público ¿no? en nuestro caso el riesgo y el desastre son el problema público el riesgo entendido como los daños y pérdidas del futuro como es el futuro posible que es un pasivo contingente para nosotros y el desastre como algo ya materializado que requiere nuestra atención para ello utilizamos datos de la exposición vulnerabilidad y peligro lo hacemos con evidencias y argumentos técnicos y científicos y repito no significa nada más de ciencias naturales o ingenierías también las ciencias sociales aportan muchísimo la historia nos ayuda a comprender los fenómenos del pasado por ejemplo incluyendo los fenómenos destructivos los peligros ¿no? los atlas de riesgos evaluación de desastres pasados esta evaluación de desastres es lo que estamos estudiando ahorita es decir ¿cuál es este desastre este riesgo materializado en términos de pesos y centavos? entonces hay evaluación de desastres pasados en México el Centro Nacional de Prevención de Desastres aplica la economía la metodología perdón de la de la CEPAL de la Comisión Económica para América Latina que estamos estudiando nosotros actualmente para calcular cuánto costaron o cuánto han costado los principales desastres y a partir de esos datos pues poder saber cómo construir políticas entonces hay que ver la evaluación de los desastres pasados para saber qué daños qué pérdidas han ocurrido y estudios en términos generales la ciencia es lo que necesitamos para poder tener evidencias y argumentos de qué es lo que ha ocurrido una vez que identificamos las causas tenemos que ponderarlas porque no todas las causas son el motivo del riesgo por ejemplo el peligro sísmico de la Ciudad de México cada vez ha sido mejor estudiado en la zona del lago sabemos que amplifica la respuesta sísmica y que eso ha provocado daños importantes pero en estas alturas no podemos cambiar ese peligro lo único que podemos hacer es conocerlo mejor y utilizar esos datos del peligro para reducir la vulnerabilidad de nuestras construcciones y justamente por eso la Ciudad de México tiene el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y ese instituto tiene que ver con el reglamento con su cumplimiento con los grupos técnicos que revisan cómo se han comportado las estructuras para dar las mejores alternativas de modo que cuando venga un terremoto pues no ocurran problemas por lo tanto pensar que el peligro de la Ciudad de México es el principal problema de riesgo ante sismo pues es un error porque el problema no está en el peligro el peligro lo único que podemos hacer con él es estudiarlo conocerlo muy bien el problema está en la vulnerabilidad el problema está en que no logramos construir con menor vulnerabilidad por lo tanto si pensáramos en este peligro en particular en este riesgo pues de entrada podríamos eliminar de manera directa este pues algunos de estos aspectos de manera muy sencilla lo podríamos lo podríamos hacer entonces Pareto nos dice que el 80% del problema se debe al 20% de las causas en esencia lo que se quiere dar a entender con esto es que es posible discriminar algunas de las causas evidentemente ya sabemos que el peligro es el que provoca el riesgo sísmico pero no podemos actuar sobre él salvo conocerlo entonces tenemos que ir a donde sí podemos actuar y para eso tenemos que ver opciones ¿qué puedo hacer para reducir la exposición? ¿qué puedo hacer para reducir la vulnerabilidad? ¿qué puedo hacer para reducir el peligro? entonces en el caso sísmico donde tenemos más posibilidades es en reducir la vulnerabilidad más que el peligro y la exposición ya estamos aquí con estos datos lo pasamos por varios filtros los filtros tienen que ver con la factibilidad técnica económica política social cultural técnicamente podemos construir mejores casas y mejores edificios sí económicamente bueno los ricos sí en reforma los pobres no en Tláhuac tal vez entonces habría que ver qué podemos hacer políticamente hay un interés yo creo que sí hay un interés legítimo en la Ciudad de México no desde ahorita lleva tiempo y al grado que bueno hay una política hay una secretaría que se dedica más a la cuestión de riesgos hay un instituto para seguridad de las construcciones hay universidades estudiando y aportando datos para el reglamento de construcciones y todo eso está cobijado por la máxima autoridad política entonces la Ciudad de México en el tema sísmico pues pudiera ser que sí en lo social las relaciones económicas políticas favorecen pues no se oponen en lo cultural pues la mayoría de la gente no piensa que esto sea de signo divino sino que sabemos que tiene que ver con las construcciones y con la corrupción a veces y todo ese tipo de cosas en lo legal pues hay un reglamento y hay varias leyes en lo ambiental pues no tiene un impacto ambiental directo y en lo administrativo parece que ahí estamos flacos es decir a pesar de que hay un instituto para la seguridad de las construcciones en las alcaldías pues no existen suficientes personas capaces de asesorar y de vigilar el cumplimiento del reglamento entonces en lo administrativo podríamos tener un tema flaco entonces podríamos decir ok para reducir la vulnerabilidad de la ciudad necesitamos reforzar y construir mejor pero eso no se va a lograr si no hay dinero y no se va a lograr si no hay en las áreas administrativas personal técnico que acompañe entonces como verán las actividades sustantivas ocurren cuando las actividades que le dan factibilidad también se han madurado y se han realizado ¿qué es la política de gestión de riesgos? es un conjunto de acciones coherentes entre sí prospectivas correctivas reactivas o acciones para incrementar las factibilidades que en su conjunto buscan reducir las causas que provocan los riesgos es decir las condiciones de riesgo las tratan de reducir para evitar daños y pérdidas esto ¿cómo ocurre? pues primero hay un diagnóstico después se construye la política se aplica la política la medicina y se evalúa yo puedo decir que parece que por primera vez la Ciudad de México con el equipo que está actualmente en la Secretaría y en términos generales en la ciudad están construyendo una política que también está sustentada en una nueva constitución y en una ley de gestión de riesgos y protección civil por tanto pareciera que bueno se está empujando en esa dirección habrá que evaluar la evaluación significa que también lo hicieron es decir todo lo que ellos están planteando como política de verdad ocurrió ustedes son parte de esa política de la ciudad la ciudad necesita tener profesionales bien preparados y bien entrenados para poder hacer frente a los riesgos de una ciudad tan compleja entonces la Ciudad de México tiene su universidad y esta institución creó la carrera y ustedes están siendo parte de este proceso de crear profesionales no solamente para que se hagan cargo de reducir los riesgos de la ciudad que ya con eso sería un gran favor el que se le haría a nuestro país sino para que algún día se hagan cargo de la coordinación nacional de protección civil Aide si eres tan gentil tienes el uso de la voz A ver ahorita que usted nos está haciendo este comentario y con la nueva ley de protección civil antes eran tercer acreditados de protección civil actualmente son peritos oficiales de protección civil obviamente pues en los colegios de ingenieros y arquitectos siempre eran lo que discutían y decían es que un perito es una persona capaz de realizar que tenía muchas injerencias ahorita con este cambio del nombre del tercer acreditado o el perito y por lo que la otra vez se escuché a la arquitecta Miriam era lo que como que que decían que realmente ahorita lo que quieren es hacer que los peritos oficiales sean todas estas personas que puedan supervisar estos tipos de inmuebles es correcto en cualquier desastre poder poder identificar los riesgos inmediatamente obviamente con el 2017 tenemos corresponsores de seguridad estructural que obviamente ese padrón si nos damos cuenta son padrón de personas ya de elevada edad ya muy grandes y pues obviamente no se dio en el abasto para el 2017 los DRO pues si son muchos pero no tienen injerencia en cuestión estructural lo que comenta acá este mi compañero Jauregui sin embargo pues fueron los que metieron a ruedo para hacer estos tipos de peritajes y le vuelvo a decir en una ocasión hicieron esta plática con la profesora Urusa Miriam Urusa y como quería entender eso que realmente los peritos este nombramiento peritos es para que se puedan hacer sustentables para cualquier desastre nosotros podamos evaluarlos sin muebles ¿es correcto profesor? bueno en parte sí en parte no ya tomaste la materia de vulnerabilidad estructural ¿cómo se llama esta? ay no sé si la acabo de dar yo de análisis estructural análisis de riesgo estructural me parece que se llama la materia es que no me sé bien los nombres ¿sí tomaste esta materia recientemente? no es para el siguiente se muestra ah bueno te vas a divertir con nosotros ¿por qué? porque ahí en esta materia trato de delimitar cuál es el papel del gestor de riesgos en el ámbito de la ingeniería estructural es decir yo soy ingeniero civil pero los ingenieros civiles tenemos especialidades a mí me gustó la especialidad de geotecnia y tengo estudios de posgrado en geotecnia cimentaciones túneles y todas esas cosas de tierrita y de rocas ¿no? y hay otras especialidades hidráulica y estructuras por ejemplo ¿no? entonces uno de los temas interesantes es ¿por qué la Ciudad de México a pesar de tener pues las dos escuelas con más investigación de ingeniería civil y las que producen ingenieros estructurales como el Poli o como la UNAM y nuestra escuela que ahí va empujando también generando sus propios ingenieros civiles ¿por qué teniendo esto la ciudad teniendo tantos no son corresponsables en seguridad estructural? habría que preguntarnos qué está ocurriendo ¿no? el que estoy de riesgos ¿cómo? es un premio muy cerrado bueno acá que sufrimos porque estamos con el registro de RO y estamos intentando más bien mi jefe está intentando el corresponsable no lo dejan precisamente porque es un premio muy cerrado y y realmente ahí pasa mucho ¿no? es como todo lo que pasa en la política yo creo que se golpean muchos intereses entonces pues debes estar bien apalancado para poder ser un corresponsable bueno aquí debe haber varias cosas por lo menos yo fíjate que nunca me he metido a ese ámbito a pesar de ser ingeniero y de tener pues muchos estudios e investigaciones incluso dentro del mismo este de la carrera que he tenido muchos años he hecho obra geotécnica fui este trabajé como gerente de proyectos hace muchos años en empresas geotécnicas ¿no? como analista este pero a mí me sorprende por ejemplo varias cosas la primera que haya habido directores responsables de obra este personas que no tenían ni la más remota idea lo cual me habla ya de corrupción o sea esto es solamente para ingenieros y arquitectos punto o sea si va a aparecer otro por ejemplo ustedes como licenciados en gestión de riesgos no podrían ser directores responsables de obra y y no por otra cosa sino porque hay muchas cosas que no se les enseñan ¿no? pero ¿qué sí puedes hacer? o sea tú como gestor de riesgos y eso les va a gustar en la materia este si es que se inscriben ahí conmigo este hay que entender cómo funcionan las estructuras y cómo puedo identificar condiciones que pudieran representar ya vulnerabilidad y entonces llamar a un responsable un corresponsable en seguridad estructural para que haga el análisis y me diga si lo que estoy viendo es o no correcto ¿no? entonces esa es una este nunca 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 he platicado esos temas con Renato Berrón pero como a mí me vale que siempre platico de esas cosas la próxima vez que lo vea el doctor le voy a preguntar le voy a decir oye yo quiero ser corresponsable ¿qué tendría que hacer? a ver qué me dicen aunque no me interesa con toda honestidad no ha sido lo mío pero si hay muchos ingenieros estructuristas entonces ¿por qué no todos son corresponsables? ¿cuál es ese camino que hace que nuestra ciudad teniendo tantos ingenieros y teniendo tantos posgrados yo creo que la que tiene más posgrados en las estructuras del país pues no tenga suficientes corresponsables es decir bastaría con que termines la maestría en estructuras para que casi de manera directa te convirtieras en un en un corresponsable ¿no? o en el en el caso de ustedes bastaría con terminar la licenciatura este o con un promedio mínimo y a lo mejor un examen de conocimientos generales pues para que te hicieran un este ¿cómo le llaman? un tercer acreditado como le llaman ahorita ¿no? este entonces esa parte a mí me parece que que es muy interesante y que tiene que ver con la vulnerabilidad hablamos de vulnerabilidades ¿por qué no hemos logrado que se reduzca el riesgo de las estructuras en la Ciudad de México? ah pues porque la gente no construye bien ¿por qué? ah pues porque hay muy poquitos corresponsables ok ese es un problema pero además porque la gente no tiene dinero para pagarle a un corresponsable y para que esto salga caro pues hay muy poquitos y a lo mejor hay corrupción y hay mil cosas allá atrás que digo yo no no conozco el tema con exactitud pero podría ser ahí hay una vulnerabilidad institucional que tendríamos que estar este viendo ¿no? los ROPC ¿no? los ROPC que nombre tan horrible les pusieron pero bueno es otro tema este entonces bueno esta es la política es decir y además la evaluación te la da el desastre el próximo terremoto pues es nuestra evaluación y yo creo que no nos fue tan mal o sea 2017 a pesar de lo que haya ocurrido este pareciera que algo aprendió la ciudad y no fue en la misma dimensión que en 1985 entonces bueno hubo variaciones en cuanto a la distancia del sismo y algunos aspectos que podían variar pero me parece que la política si bien no salimos con cero daños y pérdidas tampoco nos fue tan mal es lo que yo quiero decir entonces la evaluación puede ser que nos sentemos de hecho hay un diputado Javier no recuerdo el nombre de él que uno de sus asesores me preguntaba justamente sobre ese tema me decía oye es que cómo puede rendir cuentas las unidades de protección civil estatales y municipales y yo pues es que las políticas tienen que ver así como están los cuatro elementos pues tiene que haber uno que sea rendición de cuentas y evaluación entonces pues ustedes colóquenlo en la ley pongan un artículo que diga eso y decía sí es que nos preocupa al diputado le preocupa mucho el tema de rendición de cuentas y de que haya una vigilancia para que todos hagan la parte que les toca entonces bueno platico esto porque la política como verán implica identificar las causas ya que Aideno puso los puntos sobre la CIS la causa es que no hay suficientes DROs es una causa y es del todo entendible que se solicite un análisis entonces bueno me parece que alguien más levantó la mano nos seguimos continuamos profe bien ok entonces no hay nadie más a ver había aquí comentarios vale entonces bueno esto del ciclo de las políticas tiene como propósito racionalizar la decisión uno de los grandes problemas y de las quejas que hay en todos los ámbitos de gobierno y más ahorita perdón que tenga que estar usando de ejemplo pero que es evidente es que se toman decisiones a lo tarugo es decir ocurrencias y el enfoque de políticas que es el que están ustedes viendo aquí nos dice no a ver no tomes decisiones a lo tarugo no tomes decisiones por ocurrencias lo primero que tienes que hacer es un análisis para comprender el problema y una vez que haces este análisis tienes que identificar las causas del problema cuáles son las causas de la violencia cuáles son las causas de la pobreza cuáles son las causas de la enfermedad cuáles son las causas de los desastres entonces tenemos que analizar las causas y bueno nosotros tenemos grupos de elementos peligro exclusión vulnerabilidad procesos amplificadores contexto las leyes las normas lo político todo eso en su conjunto provoca el riesgo ¿cómo intervenimos eso? pues buscando y revisando cada una de las causas que tiene que ver con la pobreza con la ignorancia que con la falta de DROs o de corresponsables o una norma incompleta el reglamento le faltan cosas no lo sé todo eso lo ponemos en la lista de causas y revisamos cuáles son realmente las causas repito el tema del peligro ¿qué vamos a hacer por el próximo terremoto? ¿alguno de ustedes puede hacer para que tiembre más o tiembre menos? ¿puede hacer algo? pues no no podemos hacer nada contra el peligro porque es un peligro natural no es socionatural es natural ¿qué sí podemos hacer? ah pues reducir la vulnerabilidad podemos reducir la exposición pues tal vez con una política de desarrollo urbano pudiéramos impulsar el crecimiento de la ciudad hacia zonas donde el suelo es menos problemático por poner un ejemplo también se podría pensar en esas opciones pero como quiera que sea en su conjunto la política pública es esta colección de acciones racionales bien pensadas no ocurrencias entonces repito ¿qué es una política de gestión de riesgos de desastre? una política es un conjunto de acciones prospectivas correctivas reactivas restaurativas o de contexto de factibilidad que en su conjunto son coherentes entre ellas y que buscan reducir las causas en términos generales son o el peligro o la exposición o las vulnerabilidades que provocan los daños y pérdidas que ocurren de manera simultánea en el contexto de un desastre y la construcción de una política el enfoque de políticas comienza por un diagnóstico del problema por un análisis de las causas y la construcción de opciones factibles que se aplican por todos los actores que están y que intervienen en ese riesgo y que después de que se aplican se evalúan y se determina si funcionó o no funcionó ya llegará el momento en el que tendremos que hacer una evaluación de las políticas que se implementaron para enfrentar la pandemia de entrada les puedo decir que suena a genocidio algunos lo dicen así pero habría que revisarlo cuáles eran los datos de los que se disponía qué se hizo con el peligro que pusieron vulnerabilidad qué era factible y qué no era factible y a partir de ello cuál fue la colección de acciones que se implementó cuál fue el tratamiento que se nos dio como sociedad para reducir los daños y las pérdidas y esta evaluación pues tendrá que quedarse en su momento y por lo que parece se va a dar en los ámbitos jurisdiccionales jurídicos perdón en diferentes jurisdicciones que podría ser incluso el tribunal penal internacional entonces es un tema bien interesante porque ustedes cuando gobiernen el riesgo en este país ya sea en la coordinación nacional o en la secretaría de la ciudad de México o en alcaldías o municipios o estados tendrán que entender que su primer trabajo es construir la política identificar daños y pérdidas del futuro y construir una política y conseguir el dinero para esa política esa es la este la esencia de la gestión de riesgos y por eso la ley del 2012 ya nos habla de las políticas o de las políticas de gestión de riesgos la ley del año 2012 nos dice la protección civil se aplica a partir de políticas públicas de gestión integral de riesgo entonces no me voy a meter más en lo público y todo eso pero la forma de racionar la decisión es esta ahora Cardona también nos dice que el análisis de la vulnerabilidad fiscal de una economía a las conmociones internas y externas hace necesario contar con información acerca de la deuda total y los pasivos contingentes esto coincide con lo que hemos venido dialogando cuál es la verdadera vulnerabilidad fiscal de la economía mexicana cuánto es el valor de la deuda por pasivos contingentes en términos pandémicos ya nos acabamos de dar cuenta de que tenemos una deuda enorme gigantesca imposible de cuantificar en este momento al grado que ya se habla de que estamos en recesión económica cuál era la vulnerabilidad de la economía mexicana cuál era esa vulnerabilidad cuántos empleos cuánta producción cuántas empresas que frente a la pandemia terminaron pagando el precio ese pasivo contingente que no había sido cuantificado ni en esta ni en otras administraciones porque debo decirles a ustedes que después de la pandemia de H1N1 en 2009 se hizo la evaluación del impacto socioeconómico de ese desastre en México y resulta que el desastre más costoso que México había padecido hasta ahorita había sido la pandemia H1N1 y no por daños sino por pérdidas las pérdidas habían sido gigantescas y ahora pues llegará el momento en el que se tendrá que cuantificar cuánto costó en términos económicos la actual pandemia sin duda la vulnerabilidad fiscal de esta economía pues está relacionada con la falta de conocimiento sobre el valor de los escenarios de riesgo y los escenarios catastróficos y eso entra incluso en el ámbito de la seguridad nacional cuál es el valor del próximo desastre cuánto vale el desastre agrícola relacionado con cambio climático sumado de manera consecutiva de sequías heladas y tormentas eso significa tener la capacidad de asomarnos al futuro y saber cuál es esta deuda total cuánto debemos entendiendo esta idea de pasivo contingente cuánto debemos y en qué momento se va a encender el cerillo y se va a quemar la paradera completa como lo acabamos de ver entonces estas ideas estaban del 2009 de Omar Darío y pareciera que que no se termina por entender y por eso yo les repito y les repito y les repito tu escenario de riesgo es tu pasivo contingente es una deuda que tarde o temprano vas a pagar y que debería de estar en los estados financieros de los países de los estados y de los municipios considerado como una deuda así como está la deuda externa y la deuda interna y todo eso México debería tener la deuda por pasivos contingentes y debería estar ahí todos los desastres de los escenarios que pudieran ocurrir ¿no? Platicábamos también parafraseando estas ideas de Omar Darío es que esta idea del dilema del samaritano ¿no? si tú ayudas a alguien lo puedes mutilar por ejemplo en el caso de los hijos yo no sé cuántos de ustedes sean papás pero bueno es fácil queriendo dar a tus hijos terminar cortándoles las alas y eso podría llegar al tema de los desastres cuántos pongo el ejemplo de Tabasco que se inundó en dos mil bueno dos mil mil novecientos noventa y nueve tuvieron una inundación importante este dos mil siete dos mil nueve dos mil diez dos mil veinte pareciera que algo está cambiando y se están inundando cada vez más eso con más frecuencia ¿no? pero adicionalmente a ese cambio tendríamos que preguntarnos si es justo que tengamos que tomar grandes cantidades del presupuesto de todos para estarles pagando a los tabasqueños sus muebles cada determinado tiempo y como dice Omar Darío no será que al estarles dando transferencias de dinero subsidios paquetes de muebles y esta especie como de caridad privada también donde pues la gente quiere ayudar no será que como resultado hemos hecho que en los sitios donde hay eventos repetitivos pues la gente diga pues para qué hago algo si de todas maneras me van a venir a levantar entonces este dilema del samaritano que plantea Omar Darío este implicaría que la gente también tomara decisiones el gobierno estatal el gobierno estatal dice no que venga el gobierno federal y me haga el plan hídrico y se les hacen obras y se cree que todo se resuelve con ingeniería y no es cierto yo la última vez que que di una conferencia con los tabasqueños que no tiene mucho les decía este algunas personas creen o gran parte de las personas de tabasco creen que se inundan porque el gobierno no ha hecho obras hidráulicas entonces particularmente de la región pantanos estaba en una reunión con gente de la región pantanos centla jonuta macuspana les dije oigan no será que se inundan porque viven en un pantano y sonaron como grillitos se quedó la gente callada y porque le echan la culpa a la falta de obras hidráulicas cuando ustedes viven en un pantano no será el momento de reconocer que viven en un pantano y comenzar a establecer medidas de adaptación generalizadas que permitan que ustedes tengan continuidad de su vida de su economía a pesar de que están en un pantano y se van a seguir inundando todo el tiempo y con los escenarios de cambio climático cuanto peor entonces ¿qué quiero decir con esto? que hay casos como esos y es justo que sigamos pagándoles cada inundación cada inundación cada inundación entonces yo no quiero decir no quiero dar una respuesta porque hay muchos temas de carácter social de desigualdad y todo esto y de corrupción y todas estas cosas ¿no? pero este pero si son cosas que tenemos que deliberar antes de tomar decisiones de qué vamos a hacer con el dinero de todos ¿no? José Luis adelante bien 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 ponía como ejemplo lo de los tabasqueños ¿no? tenemos que tener como que esa percepción de dónde nos estamos o dónde estamos ubicados ser conscientes de dónde nos encontramos ¿no? por ejemplo aquí en la Ciudad de México pues estamos en un valle en una cuenca y pues sufre hundimientos y y todos los problemas que tiene esta ciudad y bueno también la la costa de de chapas ¿no? están en el cinturón de fuego y a veces nos olvidamos o no estamos tan conscientes en de de nuestro entorno que complica también nuestra situación o aumenta nuestra vulnerabilidad de ver la el el riesgo a lo a dónde a dónde nos podemos presentar así es entonces por eso la política es conocer el riesgo y comunicar riesgo ¿no? una vez que conozco lo que puede ocurrir hay que comunicarlo a mí me tocó ver en un grupo que pertenezco de Acapulco donde la gente este publicaron la posibilidad de la brecha de Guerrero y la gente empezó a decir no nos digan esas cosas lo atraen no hablen de esos temas porque quién sabe si sea verdad de dónde lo leyeron caramba eran algunos de los mejores geofísicos los que estaban escribiendo sobre ese tema ¿no? no no digan eso porque me espantan entonces bueno esa es parte de 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 todo este contexto eh Aide por favor pero bueno yo en mi punto de ver a ver si no estoy regándola obviamente pues así como con el ejemplo de los pantanos de Tabasco ¿no? si hay que y lo que dice Jaure y o sea es muy cierto de que debemos de saber en qué estado estamos cuál es nuestro estatus de riesgo cuál es nuestra vulnerabilidad pero si si parte de ello que se tenga que estudiar y hacer y gestionar algún proyecto diciendo pues si está el pantano se inunda pero ¿qué podemos hacer? pues hacer que la que la que la corriente fluya para otro lado ¿no? no tanto para acá o sea y eso yo creo que sí sí se sí lo tienen que hacer los gobiernos estudiar bien sus sus poblaciones sus sus regiones muchas veces vamos a a mí me ha tocado ir a a a Cuernavaca y luego no saben en dónde son las zonas de alto riesgo ¿no? de cuestión de robo la gente sí lo sabe pues según el gobierno no lo sabe entonces este a nosotros nos pasa con la escuela ¿no? nosotros sabemos por dónde asaltan pero sin embargo no hay patrullas cuando vamos a la escuela presencial entonces yo creo que sí se debe de abarcar y hacer los proyectos pero yo creo que ahí influye mucho que cuando se hacen los proyectos el los estados tienen que meter ese recurso y ese recurso no no va directamente al estado sino va a la secretaria que debe de hacer su función entonces pues ahí es parte corrupción ¿no? porque eso yo por lo que tenía entendido era parte de lo que era el fondapre que era eso el gobierno o el estado te proponía un un este un proyecto y el y el gobierno pues si te daba los recursos para preparar eso pero no directamente al estado sino diciendo pues él va a ser aguas va a ser alcantarillado no va a ser directamente al gobierno algo así va vale la relación mi profesor ok bueno a ver varias cosas la región pantanos de Tabasco está de algún modo cruzada es parte del delta del río más caudaloso de México el Usumacinta ingenierilmente por supuesto que podemos desviar ese río pero me imagino que requeriría este miles de millones de pesos que no tenemos para pagar es como una ocasión escuchando yo a una persona me decía es que si el problema de la Ciudad de México es que el suelo está muy blando pues hagan algo para endurecerlo metanle cemento y yo este dije como le explico y peor todavía una ocasión un tipo que estuvo a cargo del Fonden decíamos que de repente ponen a gente sin las capacidades estaban en una reunión del volcán Popocatépetl y dijo oigan ¿y por qué no traen cemento? y tapan el volcán y ya se acabó el problema ¿cuántas toneladas de cemento requiere eso? como yo lo pago casi de 100 pobres entonces lo que quiero decir es que también hay temas que están limitados en términos de ingeniería y financieros el caso de Tabasco cuando yo les dije señoras y señores déjense de tarugadas no hay obra para poder evitar que se inunde la región pantanos de Tabasco lo que tienen que hacer es lo que platicábamos de Ciudad de México yo no puedo hacer que el suelo vibre de una manera tampoco puedo hacer que el la forma en la que se comporta la ciudad y sus depósitos lacustres cambie lo que sí puedo hacer es modificar la vulnerabilidad de mis estructuras de mi economía la vulnerabilidad de los bienes expuestos alrededor de un volcán lo que quiero dar a la exposición alrededor del volcán por supuesto lo que quiero dar a entender es que efectivamente hay casos en donde el peligro no lo puedes intervenir por ingeniería lo que tienes que intervenir es la vulnerabilidad o la exposición a partir de otros procesos y sí existió un fondo que era el FOPREDEN el Fondo para la Prevención de Desastres del cual yo fui presidente del Consejo Científico Asesor y por supuesto que si nos llegaban esta clase de proyectos hubo uno muy raro no quiero decir de qué estado pero sí hubo uno que decía bueno voy a colocar bordos alrededor de todos los ríos para que no se inunde el estado y dijimos ay Dios mío tú sabes lo que cuesta y tú sabes las alteraciones que vas a hacer entonces bueno por supuesto no pasó ese proyecto a ver tenemos otros comentarios acá está se debería de hacer un proyecto para que no tuvieran las mismas ocurrencias sí claro o sea aquí el tema es justamente cuando analizas el modelo de riesgos decimos a ver y sobre todo el de políticas déjenme regreso un segundito porque está interesante esta parte aquí en este ¿cuál es la causa de los daños y pérdidas en Tabasco? pues el peligro ¿no? es decir se inundan el usuma cinta se desborda cada cuanto siempre lo ha hecho entonces se inundan en esa región de pantanos la exposición ¿qué podemos hacer? pues podemos usar la parte más alta pero de todas maneras se pueden inundar es decir aprovechar las zonas más altas de los municipios y en la región Centla pues prácticamente todos son pantanos de Centla ¿no? entonces por reducir la exposición podría ser ¿no? y la otra es pues reduce la vulnerabilidad construyen palafitos construyen con patitas esos edificios que están altos establece autopistas más elevadas caminos empieza a utilizar más el transporte fluvial el problema por ejemplo en esa región es que la economía se modificó cuando llega el petróleo se petroliza la economía de Tabasco y entonces la gente pierde la adaptación que tiene al entorno en vez de vivir adaptados comienzan a construir casas chilangas y a construir cosas que no estaban adaptadas a su entorno ¿no? en vez de lo que hacían los chontales que tenían palafitos y tenían un tapial donde cuando llovía pues ellos se iban a la parte de arriba y su economía y todo estaba de algún modo adaptado al medio entonces a eso era a lo que me refería yo con estos cuates que creían que endureciendo el suelo de la Ciudad de México o desviando el Usumacinta o colocándole cemento al volcán Popocatépetl se iba a reducir el problema si uno piensa que puede contener todas las amenazas pues entonces de repente dejamos de usar las demás alternativas que es actuar sobre la vulnerabilidad o sobre la exposición ¿no? pero bueno a ver déjenme ver si hay más comentarios ¿alguien más levantó la mano? no sé si a ver aquí tengo a Carolina y luego le damos Aide todavía tienes levantada la mano si no que participe Carolina primero Carolina y luego si quiere Aide le entras adelante Carolina pues sí yo también iba como por otro lado aparte de Aide yo creo que eso hay que meter como un escrito y estar siempre participando en las políticas públicas para que se pueda obtener un mayor beneficio de los apoyos que da el gobierno pero yo comentaba que se hacen clientes de los desastres ¿no? si yo tengo una casita de no sé de adobe en donde hay muchísima agua pues no sé a lo mejor en un futuro el gobierno me da el apoyo me da cemento me da tabiques me da láminas ¿no? donde mi casa sea más resistente pero yo vuelvo a construir ahí en vez de moverme entonces pasa que se deshace mi casa y me dan material y construyo construyo mal otra vez me dan material y vuelvo a construir ahí yo creo que más bien a eso se refiere como el dilema del samaritano y no sé eso es eso es eso realmente pasa ¿no? aunque a veces queramos el apoyo no se no se reparte de manera correcta sino que tal vez algunas personas ni siquiera les toca ¿no? mientras que los que sí tienen o pueden aguantar más pues son los que se llevan todo todo el apoyo así es hay incentivos perversos que pueden hacer que algunas personas en vez de reducir su propia exposición y vulnerabilidad pues se aprovechen ¿no? de estas circunstancias donde el samaritano pues quiere ayudar y en vez de de ayudar acaban perjudicando ¿no? Aidea me parece que también tenías un comentario o ya seguimos ya seguimos perdón vale nos vamos a avanzar un poco más ahora yo ya tengo una deuda esa deuda tiene un valor el valor de la deuda pues evidentemente es el 100% de mi deuda aquí está el 100% de mi deuda ¿qué puedo hacer para esa deuda? supongamos que no quiero reducir mi deuda es decir la primera estrategia sería hacer prevención ¿no? ¿y qué hago para prevenir? pues hago que mi deuda en vez de estar hasta acá arriba pues esté más chiquita ¿no? entonces puedo hacer que el el 100% de mi deuda pues disminuya ¿no? y eso es este prevenir hacer prevención implica reducir el tamaño de tu deuda pero supongamos que ya hiciste todo lo posible por reducir el tamaño de tu deuda ¿qué más puedes hacer? en primer lugar lo ideal sería que contrates un seguro pero tu seguro te va a representar un costo ¿no? y ese costo por acá no aparece en este gráfico en particular pero pues tienes que tener una póliza es decir tienes que pagar para contratar tu seguro ahora ya ocurre el daño ¿cómo puedes repartir el quien va a pagar los platos rotos? porque ese también es un tema interesante dices bueno tengo un seguro entonces este pedacito lo tengo que pagar yo después el gobierno local con sus ahorros sus fondos tiene que reasignar partidas a ver de dónde le hace pero tiene que sacar este otro pedazo otra rebanada otra parte te la paga el gobierno federal esta rebanada la va a pagar el gobierno federal como yo tengo un seguro pues este pedazo lo paga el el seguro entonces tenemos varias rebanadas cada una de esas rebanadas esto lo pago yo mi deducible esto lo paga el gobierno municipal o estatal esto lo paga el gobierno federal esta parte pues me la va a pagar el seguro pero aquí hay una parte que es muy curioso que es esta parte de acá qué hacemos con ese pedazo es decir mi deuda es más grande que mi previsión financiera y entonces aquí entran pues puedo pedir en primer lugar podría yo reasignar mis partidas es decir tenía un programa atender no sé los baches de la ciudad y entonces dejo de pagar los baches también puedo pedir un crédito crédito contingente puedo pedir este donativos y entonces cualquiera de estas acciones que yo realice debe de estar previamente calculada como el chapulín colorado lo sospeché desde un principio y lo tenía fríamente calculado entonces esto es tu estructura de retención qué parte me quedo y de transferencia de los riesgos retención es lo que yo voy a pagar supongamos que yo soy el gobierno local qué parte me tocaría pagar pues yo pagué el seguro y yo pago una parte de los daños y qué hace el gobierno nacional bueno corro a fonden al nuevo fondo que existe y le pido que me dé este otro pedazo entonces habitualmente pues nos vamos 50-50 mitad y mitad pero como tanto el gobierno federal como nosotros previmos seguros le cobramos a los seguros este pedazo y como pues todos tenemos dinero pues ajusto mi presupuesto ya no voy a ir de vacaciones pido un crédito contingente al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo y pues le pido a los cuates que me ayuden esto esta estructura de retención y de transferencia solamente se da cuando comienzas por saber de qué tamaño es tu riesgo si no conoces tu riesgo y no lo has transformado en términos financieros pues va a ser bien difícil que puedas hacer una verdadera gestión financiera de riesgo y esto es algo de lo que la mayoría de los gobiernos adolecen se requieren datos se requiere información uno de los programas que hizo Fonden en su momento que le llamaban este el programa de gestión de riesgos que tenía que ver con gestión financiera del riesgo fue darle dinero a los estados para que ellos pudieran conocer su exposición particularmente la peligrosidad pues había algunos estudios se han incrementado el número de estudios y bueno conocer datos de la vulnerabilidad aunque parezca raro los gobiernos estatales no sabían cuántas instalaciones cuántas escuelas cuántas oficinas cuántas cosas tenían entonces no había una base de datos del sistema expuesto de la cartera de bienes del gobierno y si no había una base de datos georreferenciada de lo que tenían los gobiernos cuántos puentes cuántas carreteras cuánto todo pues menos había una base de datos pues de cuál era tu vulnerabilidad ¿no? o sea acuérdense que primero tengo que tener el sistema expuesto y luego ver qué características de ese sistema lo hace vulnerable entonces si no tienes los datos básicos para hacer el cálculo de riesgo pues entonces ¿cómo podías tú calcular el valor del riesgo de ese estado o el valor del riesgo soberano de México ¿no? entonces ese fue uno de los principales problemas que la unidad de seguros de Hacienda junto con el área de Fonden detectaron y dijeron obtenemos estos datos o no vamos a poder construir una adecuada estructura para retener y transferir los riesgos de desastres de México entonces bueno les platico eso porque algunos estados mejoraron las características de conocimiento de su pasivo contingente y bueno hoy en día entiendo yo pues tienen mejores instrumentos de gestión financiera del riesgo ¿no? regresando a la idea del riesgo pues ya dijimos es un futuro negativo y creíble y este futuro negativo y creíble lo construimos intelectualmente ¿no? a partir de peligro exposición y vulnerabilidad peligro entendido como la capacidad destructiva de la naturaleza de la actividad humana o de una combinación de ambos exposición entendida como el conjunto de bienes que están dentro del área de afectación y que además tienen un valor para nosotros un valor en términos económicos estratégicos o afectivos y las vulnerabilidades que son características de esos bienes que los hacen frágiles susceptibles y que no permiten que tengan la capacidad de resistir ante el peligro cuando se enfrentan al peligro pues no pueden resistirlo ¿no? entonces así lo construimos a partir de este modelo que ya hemos discutido y platicado en varias ocasiones entonces el riesgo de desastre son daños y pérdidas y costos adicionales que ocurren de manera simultánea en una comunidad en una parte importante de los integrantes de esa comunidad ¿no? daños ya dijimos muertos heridos lo que se rompe lo que se avería o se descompone y lo que se deteriora las pérdidas también ya hemos platicado son los beneficios que dejamos de recibir a causa de la presencia del fenómeno y pusimos de ejemplo la marca de un sitio turístico entendida como la imagen destino que se puede perder cuando un huracán o un desastre ocurre en un sitio turístico y los turistas se convierten en afectados ¿no? o la pérdida de gobernabilidad que implica que los damnificados a cambio de sobrevivir comiencen a hacer saqueos saqueos prosociales o saqueos antisociales y que pues terminen rompiendo con las reglas con las leyes a cambio en un primer momento tal vez de sobrevivir y en un segundo momento pues para beneficiarse ante la situación de inseguridad que prevalece ¿no? Entonces los daños son las afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los acervos de cada uno de los sectores durante el siniestro ¿cuáles son los sectores? Ya dijimos están los sectores sociales los sectores de infraestructura los sectores económicos y el sector ambiente ¿no? Entonces cualquiera de estos bienes expuestos entendidos como sectores pueden sufrir daños en sus acervos es decir en las cosas que tienen sus inmuebles los contenidos computadoras mobiliario todo eso estos ocurren durante el evento que causa el desastre por supuesto y según el sector considerado los acervos ¿qué incluyen los acervos? Pues activos físicos edificios instalaciones maquinaria equipos vehículos medios de transporte medios de almacenaje el mobiliario las obras de riego en la agricultura embalses presas sistemas de vialidades caminos carteras y puertos y todos estos elementos de la infraestructura las existencias es decir mercancías bienes finales bienes en proceso materias primas materiales repuestos todo eso que tiene expresión física y que se se dañe se avería o se deteriora ahora para poder cuantificar de manera monetaria los daños se necesitan datos la magnitud física de la fractación y el precio para poder convertirla en un valor imagínense esta escena de aquí ¿cuánto cuesta eso? ¿por dónde podríamos comenzar? en primer lugar podríamos buscar datos de cómo era este lugar a ver aquí venía la calle aquí había otra calle y esto viene por acá y esto viene por acá ¿no? a lo mejor y otro dato que podríamos encontrar bastante útil podría ser este que aquí había un edificio y aquí había otro más pequeñito y entonces podemos conseguir datos este exante alguien levantó la mano no vi quién a ver este ay ya no está bueno no sé a ver quién tiene la mano levantada a Jauregui adelante Jauregui sí pues cuántas personas también puedes pueden ser que habitaban en ese lugar cuántas fábricas cuántas casas cuántas residencias también este no sé cuánta infraestructura de calles de coladeras hay un sinfín de cosas que se puede calcular ahí ok este qué pasó aquí hubo un tsunami efectivamente Jauregui ahora necesitamos en varios casos vamos a usar una idea que es la línea base ¿no? este qué había o qué ocurría antes de que sucediera el desastre entonces la línea base puede ser la producción por ejemplo un caso de línea base se está utilizando actualmente para los muertos en exceso la gente dice bueno hay trescientos y tantos mil muertos oficialmente reconocidos por COVID pero cuando tú ves la línea de cómo se venían comportando el número de muertos en México cuántos muertos había en promedio cada mes pues te das cuenta que hay una muerte en exceso a esa muerte en exceso esa comparación nos ayuda a ver lo que había en términos de producción o en términos de muertos normales y el exceso que ha ocurrido entonces siempre tenemos que comenzar por ver pues qué había antes ¿no? entonces este ¿cuál era la actividad productiva? si todo eso es parte de lo que vamos a tener que ver y vamos a ir viendo sectores Julio González adelante ¿qué tal? buenas noches profesor hola ah bueno este no sé qué tan acorde vaya a mi pregunta pero por ejemplo cuánto se podría calcular una vida ¿no? una vida una pérdida humana lo veo ahora con lo del metro de la línea dorada de la línea 12 que ahorita Slim está haciendo este una pues si va a pagar a las familias que perdieron un ser querido y les está dando seis millones más o menos va a darles para que no demanden entonces este bueno estamos hablando de un de un rico millonario ¿no? pero en este caso el gobierno también puede hacer lo mismo fíjate que esto que estás tú planteando es un poco complejo porque si podemos transformar el valor de económico de una persona lo cual por supuesto no suele hacerse ¿no? es decir cuánto ganaba esa persona cuánto gana por mes cuánto van a costar las terapias de los hijos cuánto vale tu dolor y tu sufrimiento por perder a un familiar entonces es bien difícil alguien platicaba en pasta de conchos que este varios de los personas que fallecieron en esta tragedia este después las empresas indemnizaron ¿no? a los familiares y que este pues había algunas personas que aparecían ya con nueva pareja y todo este y que a lo mejor ya estaban ahí muy conflictuados con el esposo entonces el valor económico y lo voy a decir como lo dijo una persona que no diré su nombre dijo esta persona para ella valía más muerto que vivo ¿no? un borracho panzón llegaba mugroso golpeador entonces el valor económico se puede calcular el valor afectivo por supuesto que es incalculable incluso puede ser negativo como decían en ese caso ¿no? este una persona que acusaba a su ex marido de que la golpeaba que le era infiel que y que bueno como ella era la esposa diría alguien le cayó como anillo al dedo ¿no? entonces esa clase de formas de valorar lo digo con todo el respeto pero también para que entendamos lo difícil que es valorar a una persona ¿no? si yo le quiero dar un valor económico pues puedo calcular cuánto producía y qué impacto tienen en los deudos y puedo encontrar ahí una forma de ponerle un número ¿no? y y y puedes decir pero es que el valor afectivo pues ese es incalculable y entonces por eso pongo este otro ejemplo ¿no? el valor afectivo puede ser en positivo o en negativo entonces es meternos en un asunto que resulta muy complicado y habitualmente no se suele establecer el valor económico de las personas que pensándolo con cierta frialdad cuando tú consideras que hubo una negligencia o cuando se considera que ahí hay un un daño que se tiene que resarcir un perjuicio este pues si hay formas en las que los abogados yo no soy abogado calculan el valor de eso ¿no? entonces pues bueno espero no haberte confundido más pero este tocaste un tema muy difícil muy difícil de establecer ¿no? lo que sí la metodología de CEPAL nos ayuda a establecer el valor y lo primero que tienes que hacer es establecer el cómo estaba antes o cómo era la producción antes o cuántos muertos había por mes antes y establecer esta línea base o este escenario antes del desastre para poder compararlo con lo que hay y aquí por ejemplo con este relajo alguien preguntaba este es el tsunami de Japón este de 2011 11 de marzo de 2011 es el impacto del tsunami entonces este tiradero ¿cómo lo calculo? pues tenemos que comenzar por tener una metodología ¿no? entonces para cuantificar de manera monetaria los daños se necesitan datos la magnitud física de la afectación y el precio para poder convertirla en valor ¿no? entonces ¿cuántas casas se dañaron? pues esto está hecho un relajo entonces ¿cómo le hago? pues busco datos del pasado puedo conseguir datos con imágenes aéreas o por supuesto en las bases de datos del catastro puedo obtener el valor catastral el valor comercial con los mapas de antes de lo que había y después poder identificar cuánto es el valor en términos catastrales pero pues ese no se relaciona necesariamente con el valor comercial ¿no? del sitio y entonces puedo empezar a calcular pues cuánto cuánto se rompió pero decíamos que los acervos no son solamente los edificios sino los contenidos los vehículos entonces eso este uso este ejemplo porque por supuesto esto es uno de los más complejos ¿no? ¿cómo calculamos esto? o ¿cómo calculamos el valor de la pandemia? también resulta complicado acá tenemos otro caso de repente esta es la situación actual tendríamos que compararla con la situación pasada ¿no? entonces nos dice nuestro documento guía que dada la diversidad de los activos la afectación se expresa en diferentes unidades físicas por ejemplo en el caso de una carretera la unidad física podrían ser el número de kilómetros ¿no? en el sector de vivienda pues el número de casas precarias y no precarias destruidas en el caso de una empresa vitivinícola este la destrucción de un tanque donde se hace la fermentación para obtener vino entonces el tipo de acervos la cantidad de acervos resulta sumamente complicada ¿no? hay algunas que podemos generalizar y a lo mejor no es justo no es exacto pero ¿cuántas casas precarias hay y le asignas un valor a la casa y un valor al homenaje cuánto valían y luego lo haces para las casas de personas de clase media lo puedes establecer diferentes categorías y le empiezas a dar un valor también te puedes ir caso por caso ¿no? es decir podríamos tomar esta imagen ver lo que había antes y ponernos a medir cuántos metros cuadrados tenía cada una de estas casitas de qué material y todo eso acá está bueno lo único que te quedó fue el cascarón porque por dentro parece que todo se lo llevó entonces ¿qué haces con esta? ¿qué valor le das al daño? pues puedes establecer una proporción y decir el contenido el 100% y la estructura pues parece que no tuvo grandes daños pero la estructura la dejó un 70% del daño entonces esto es parte de las decisiones que cuesta trabajo acá por ejemplo pues parece que la parte estructural y los que quedó intacta pero pues todo lo que es eran los muros divisorios desaparecieron ¿qué porcentaje? ¿cuánto les gusta sufrió daño esta estructura? ¿el 90%? se perdieron las instalaciones y luego pues los contenidos ¿no? entonces esa parte es sumamente complicada por supuesto lo que había aquí es perdida total ¿no? o sea todo lo que había aquí desapareció esta de acá ¿qué porcentaje le pones? entonces no siempre es tan sencillo a veces lo que vamos a tener que hacer es generalizar y decir bueno todas estas casitas de aquí en promedio valían tanto y le pones un valor a todas ellas por supuesto que irnos totalmente al detalle pues sería prácticamente imposible y aquí les quiero comenzar a hacer notar algo el riesgo no es exacto no es exacto primero porque no sabemos cómo se van a comportar en un futuro los fenómenos y en segundo lugar porque como no podemos por ejemplo en este caso yo no puedo saber cuánto vale con exactitud el sistema expuesto es más les hago un desafío díganme cuánto vale lo que hay dentro de su casa ¿cuánto vale? entonces ¿qué tendrías que hacer? pues contar los muebles contar los electrodomésticos y luego te puedes poner a contar todos los utensilios y así sucesivamente y a lo mejor como todos pertenecemos más o menos a un estrato similar pues nos va a dar que pues unos valen 50 mil y el otro vale 47 y el otro vale 51 y entonces como es muy parecido sacamos un promedio y ese dato es el que aplicamos por lo tanto algo que no podemos pasar de largo cuando hacemos evaluación de riesgos de desastre es que vamos a aplicar un conjunto de supuestos vamos a aplicar supuestos es decir vamos a suponer y suponer significa pues aproximarnos cuánto vale pues puedo calcular más o menos cuánto cuesta con pesos y centavos cuál es tu margen de error híjole pues no sé exactamente cuál es mi margen de error pero yo puedo utilizar con los datos que tengo con el tiempo que tengo con el dinero que tengo instrumentos que me ayuden a suponer suponer de manera objetiva y racional cuánto vale el riesgo o cuánto vale el daño ok entonces podemos saber con exactitud el valor de los daños y las pérdidas que ocurrieron aquí la respuesta es no podemos hacer algo que se le parezca y sea muy cercano pues la respuesta es sí puedo hacerlo cuando ya ocurrió sí puedo hacerlo antes de que ocurra también pero en los todos los casos mi modelo está de algún modo lleno de supuestos el primer supuesto por ejemplo es el de los peligros nosotros suponemos que lo que ocurrió en el pasado se va a repetir en el futuro ese es nuestro primer supuesto y justamente por eso tenemos que tener registros del viento de los sismos pero pues antes no había instrumentos no había forma de medirlo entonces cuando nos vamos más para atrás antes de la parte instrumental nos vamos a la historia y hay lugares donde nunca ha habido un instrumento en Tabasco no hay estaciones sismológicas entonces ¿cómo puedo saber los datos instrumentales de los sismos en ese estado si no hay una sola estación que me dé registros sísmicos pues me voy a la historia me voy a construir modelos teóricos pero no tengo datos instrumentales entonces el primer problema del riesgo es que nosotros suponemos que el pasado se va a repetir en un futuro pero si no tengo datos suficientes del pasado pues entonces hay mucha incertidumbre en el peligro del futuro eso sin pensar que cuando ya nos vamos al tema de la exposición pues yo no sé cuántas cosas están expuestas por lo tanto voy a hacer una suposición supongo que todas estas casas pues andan rondando su homenaje de casa en 45 mil 383 pesos ¿de dónde sacaste ese número? ah pues me puse con mis estudiantes y entre todos sumamos lo que valía lo que teníamos adentro vimos que era muy parecido y sacamos un promedio de ahí salió ah ok entonces de ahí sacas el valor del homenaje ¿cuál es el homenaje de casa de los estudiantes de la UACM? ¿va a ser exacto? no es un promedio que utilicé y que obtuve datos suponiendo que los chavos de la licenciatura de protección civil y de esta materia representan a toda la escuela ¿representan ustedes a toda la escuela? a lo mejor sí ¿qué tanto? pues no lo sabemos hay una incertidumbre ahí y si nos vamos a la vulnerabilidad en la materia de esta de vulnerabilidad física estructural pues hicimos el ejercicio y pues a la hora de calcular o de observar las vulnerabilidades de las casas de todos los compañeros nos dimos cuenta que había una variedad enorme entonces suponer que la vulnerabilidad es homogénea pues también ya ahí estamos perdiendo objetividad entonces en todos los casos se dan cuenta que es un proceso de investigación y los datos los vamos a utilizar para suponer por ejemplo si ustedes quisieran saber el año de construcción de las escuelas todas las escuelas que se llamen Vicente Fox Quesada pues segurito se construyeron después del año 2000 ¿no? no más por el nombre y todas las que se llamen Enrique Peña Nieto después del 2006 y las que se llamen López Obrador pues tendrá que ser después de que se vaya ¿no? bueno no sé si ya están construyendo entonces ¿qué quiero decir con eso? UFM sí, sí, sí lo que quiero dar a entender es que a veces no tienes datos del año de construcción y entonces ¿qué vas a usar? pues el nombre de la escuela híjoles todas se llaman Benito Juárez no pues ese dato no me sirve pero todas las que se llamen Vicente Fox o no sé algún héroe de la patria o lo que sea pues tú puedes por el nombre a lo mejor darte una idea más o menos de qué año se construyó y estás suponiendo porque tus datos no son suficientes ¿no? entonces construimos modelos de riesgo con la información disponible y tratamos de buscar que sea la información de mejor calidad técnica y científicamente ¿no? y ahí la ciencia nos ayuda y la técnica sí lo que a veces no nos ayuda es la economía o el tiempo a veces tienes que hacer esta evaluación para empezar la reconstrucción y lo tienes que hacer en 15 días y dices ¿cómo hago esto? ¿cómo evaluó en 15 días? y le digo un número o calculo un número lo vieron en el ejemplo de Iztapalapa ¿no? hay formas de hacerlo exacto ¿qué hiciste? pues usaste lo que tenías tenía personas con prepa teníamos teléfonos inteligentes y fuimos y recabamos datos y los metimos a un algoritmo el algoritmo estaba lleno de supuestos racionales sí que se consultaron con expertos este particularmente estructuristas amigos míos sí exactos la respuesta es no pero teníamos un dato muy cercano de más o menos cuántas casas y qué nivel de peligro tenían y por otro lado nos ayudó a saber por dónde empezar oye hay 3 DROs que nos van a ayudar perfecto tengo 20 mil casas ¿por dónde empiezo? pues si yo ya hice una evaluación previa con aproximaciones pues yo ya sé a dónde conviene mandar a gente más especializada y entonces los vas como en el triage aquí también es como hacer un triage los que entiendan el concepto de filtrar de cribar y de separar por nivel de costo o de riesgo entonces estos modelos aproximados tienen que ver pues con definir qué datos tengo y cómo puedo obtener algo a partir de lo que hay ¿no? vamos a ver y luego este el documento nos dice para estimar monetariamente estos daños debe utilizarse un criterio de valoración para ello en este manual se usará el precio de reposición o el precio corriente antes de ocurrido el desastre y de un bien equivalente al destruido por ejemplo tu auto pues es un bocho de 1977 pues yo busco vehículos estándar y pues no voy a encontrar cuánto vale el 8 de 1977 entonces ¿qué tengo que hacer para establecer el valor? pues buscaré cuánto me costaría reponer un auto en las mismas condiciones en las que estaba entonces bueno eso también complica un poquito más el asunto y en todos los casos pues vamos a suponer un valor cercano la medición de los daños se hace con respecto a una línea de base o situación previa ya lo platicamos ahorita cómo estaba cuántos muertos en promedio había en México cada año entonces te agarras los datos de los últimos 20 años o 10 o los que tú tengas y ya tienes más o menos calculado cuántos muertos hay por mes lo comparas con los muertos que realmente hay en todos los registros de muertos y ese exceso le llamamos mortandad en exceso puede aparecer al revés cuántos autos se vendían en México antes del desastre cuántos autos se vendieron en México durante el desastre y entonces ya puedes decir la pérdida en valor de ventas por autos equivale a tanto dinero entonces eso es la línea base o la situación previa ya lo dijimos hace rato a ver aquí cuánto vale el fregadazo de lo que están viendo en esta foto cuánto vale ah bueno pues comencemos por ver cómo estaba antes no y si empiezas a ver lo que estaba antes pues vas a ver que aquí había una casa y aquí había otra entonces las sumas todas las cuentas y si tienes el valor catastral pues comienzas a hacer un trabajo ahí para transformarlo al valor de reposición pero bueno aquí el asunto es que para calcular el riesgo de desastre que ya ocurrió o que podría ocurrir pues en todos los casos tienes que utilizar o una línea base o una situación previa al desastre cuando vas a evaluar ya lo que ocurrió pero también pues vas a tener que calcular qué porcentaje de daño le vas a asignar a cada uno de los bienes dañados en el caso de los daños este se construye a partir de la información existente previa al desastre sobre los acervos de los distintos sectores por ejemplo en el caso del sector de vivienda se busca datos acerca del número de viviendas que había en la zona afectada antes de que aconteciera el desastre y se realiza una clasificación de dichas viviendas así como de su mobiliario entonces podemos decir vivienda muy precaria de muy pobre y vivienda de fifí entonces haces lo divides en diferentes categorías todas las casas pues las vas dividiendo en diferentes categorías y luego vas observándolas a partir puede ser desde imágenes de satélite que es muy fino el análisis hasta usar datos catastrales y datos indirectos para que te permitan clasificarlas y luego le asignas un valor a la vivienda y le asignas un valor al mobiliario pero también vas a tener que asignar una proporción de daño nuevamente de repente te encuentras la excepción a la regla cuánto vale qué porcentaje creen que se dañó esa casa o ese edificio qué les gusta el 50% el 40% del acervo pues se inundaron por lo menos dos pisos pues se fue todo el acervo todo lo que había de contenidos entonces en algunos casos pues puedes hacer esto y decir bueno aquí este ya conté y hay 50 casas o 50 edificios que no se cayeron oye pero había 500 ok el 10% no se cayó entonces ya con eso voy haciendo mis tablas y puedo ir calculando el valor de la pérdida entonces esto como verán representa una talacha gigantesca pero a su vez implica que se utilicen algunos instrumentos como para generalizar ¿no? la cuantificación de los daños debe circunscribirse a un ámbito territorial específico la región afectada algo muy importante es que los daños pues ocurren habitualmente en un polígono del área de afectación del peligro aquí lo vemos con mucha claridad ¿no? este por ejemplo en este caso se podría con un poco de paciencia construir pues el polígono de lo que se inundó y podríamos delimitar y decir bueno pues esta es la parte inundada ¿no? y con ese polígono inundado pues podríamos ver qué hay o qué había antes de la inundación y sacar datos esto que se llama áreas de afectación si ustedes se meten al Atlas Nacional de Riesgos pueden hacer dibujar polígonos y ver qué es lo que hay ahí adentro y extraerlo para diferentes sectores y a las bases de datos que tiene el Senapred esto lo hicimos en el año 2009 a mí me tocó desarrollar bueno no a mí me tocó coordinar el desarrollo con un equipo talentosísimo para que pudiéramos construir lo que se denominan áreas de afectación construyes el polígono aprietas un botón y te extrae de las bases de datos lo que hay ¿no? entonces bueno eso te puede te puede ser de gran utilidad para hacer cálculos ¿no? entonces tenemos que tener un polígono o un área afectada daños y recursos financieros para la reconstrucción la estimación de daños es el valor aproximado de la reposición de los activos es decir cuánto valía lo que ahí había en cambio esto no es igual a los recursos financieros para la reconstrucción ya que esta última puede incorporar y debe incorporar elementos que reduzcan el riesgo a futuro es decir que sean resilientes no le puedes dar a la gente lo mismo que tenía o sería repetir el mismo error por lo tanto si su casa era de adobe pues la tendrás que reconstruir de mampostería confinada a lo mejor lo más económico pero no puedes construir una casa de adobe ¿no? se le va a caer en el próximo terremoto otra vez igual entonces lo destruido puede ser destruido de manera total o de manera parcial y puede estar completamente depreciado es decir pueden ser tiliches que estaban ahí tirados que no tenían ya un valor por lo que ya no formarían parte del acervo de capital entonces tienes que ver ¿se destruyó total o parcialmente? ahora lo que se destruyó realmente tenía un valor o ya era prácticamente tiliches que estaban ahí guardados por tanto cabe esperar que una vez que se produzca la reposición de los activos depreciados el acervo de capital va a crecer es decir no te voy a dar una casa este de adobe ahora tu tu estufa ya estaba como esa vieja y fea cuando venga tu paquete de seres domésticos no te voy a conseguir una primero ni la voy a conseguir y tampoco te voy a traer una estufa vieja y fea te tocará estufa nueva o refrigerador nuevo entonces aquí algo bien importante es que cuando haces la evaluación de los daños implica el valor en cómo estaban pero cuando vas a hacer reconstrucción es decir tu instrumento financiero tendrá que considerar el valor de lo que realmente puedas conseguir imagínense que yo quisiera reponer estufas como esa dónde las consigo no es que esa vale pues ya así como está vale tres mil pesitos y la nueva vale ocho mil entonces te voy a dar tres mil pesitos pues de dónde vas a sacar una estufa que resuelva tu problema entonces bueno eso es a lo que a lo que quiere lo que dice el autor y que por otro lado es cierto la gente habitualmente pues mejora su condición cuando hay un verdadero programa que les resuelva los problemas en cuanto a las pérdidas son resultados del daño o de la presencia del fenómeno ya dijimos pueden ser de muchos tipos desde la imagen destino la gobernabilidad el valor de un acervo cultural o hay muchas formas de medirlo entonces las pérdidas que nos dice el documento son bienes que se dejan de producir servicios que se dejan de prestar durante un lapso que se inicia tan pronto como ocurre un desastre y se prolonga hasta que alcanza la recuperación y la reconstrucción total por ejemplo aquí tenemos un titipuchal de postes de luz y tenemos postes de teléfono todo el valor de ese servicio cuánta electricidad se dejó de vender cuánto tiempo dejaron de prestarse internet cuántos megas cuántas llamadas cuántas todo eso implican los servicios que dejamos de producir entonces desde que inicia el daño y se prolonga hasta que se recupera o se hace la reconstrucción ejemplos de estas son la reducción del volumen de cosechas futuras a consecuencia de que se inundó se inunda un lugar se llena de hongos y el suelo queda todo aguachirnado le llaman hecho lodo entonces no se puede cultivar así no se puede sembrar la disminución de la producción industrial por falta de electricidad ahorita por ejemplo y como no hay estos micro componentes electrónicos las empresas este de tipo automotriz en todo el mundo no tienen como producir autos es más si tú quieres comprarte ahorita un carro este muchas marcas no vas a conseguir auto porque los micro componentes los dejaron de comprar y de repente creció la industria de teléfonos celulares y de laptops entonces todos los micro componentes que se usaban para los autos comenzaron a usarse para otras cosas y ahorita este pues no hay quien fabrique micro componentes entonces este el menor ingreso de las empresas de servicios todo lo que la pandemia ha tenido daños que pueden cuantificarse por el número de muertos por el daño a la salud de las personas que tarde o temprano pues puede afectar la esperanza de vida por ejemplo entonces el daño a los pulmones puede hacer que esa persona que iba a vivir 70 años a lo mejor no más va a vivir 65 entonces ya hay una pérdida de la esperanza de vida y bueno hay muchas formas en las que se puede medir las pérdidas evidentemente no todas las pérdidas las podemos medir cuantificar por lo tanto siempre va a estar subvalorado el desastre aquí bueno este el concepto de pérdida es más complejo que el de daños como verán no es un recuento de cosas evidentes y tangibles o sea pues tú puedes contar puentes casas averiadas descompuestas deterioradas en cambio el valor de lo que se deja de producir los beneficios que se dejan de recibir pues es más difícil ¿no? entonces lo que se deja de producir tendrá un impacto en el producto interno bruto en los datos de empleo en las finanzas públicas y en las cuentas externas ¿no? entonces es más difícil medir en términos generales y en términos económicos el valor de las pérdidas aquí por ejemplo este una erupción volcánica pues ahí vemos un muerto ¿no? y perdón por presentarles este tipo de imágenes pero ese lugar se dedicaba a la ganadería ¿ustedes creen que se puede otra vez producir en ese sitio? ¿qué va a pasar con las vacas o cultivar? entonces aquí lo que vemos ya es un daño ambiental que va a generar pérdidas en la producción agrícola o ganadera por ejemplo ¿no? entonces las pérdidas resultan difíciles de medir íntegramente en el momento en el que se realiza la valoración unas pocas semanas después del desastre o sea cuando tú haces la valoración luego luego después va a ser bien difícil que puedas medir las pérdidas porque muchas de ellas no las puedes cuantificar todavía o sea en ese momento no siempre es evidente si las pérdidas en el corto plazo terminaron o si se van a prolongar en el tiempo ¿no? o sea ¿cuántos años o cuánto tiempo ya no se va a poder tener ganadería en este terreno o cultivar? entonces esto se puede prolongar ¿no? entonces es un poco más difícil estimar las pérdidas y eso hace que en la mayoría de los casos la respuesta solamente se dedique a atender daños y se deje las pérdidas como algo que absorben las personas afectadas ¿no? aquí nuevamente vemos platanales afectados por cenizas volcánicas entonces las pérdidas se calculan como la diferencia entre una situación que no ha ocurrido la supuesta evolución que iba a tener el sector antes del desastre y otra situación que tampoco ha acontecido el comportamiento que se registra después del desastre ¿no? entonces ¿cuánto vendía esta zona en toneladas de plátano? pues vendían 100 toneladas ¿cuánto vendieron después del volcán? ah pues vendieron 30 pues la pérdida fue de 70 toneladas entonces pero para eso tienes que esperar al siguiente ciclo o sea no es tan fácil medirlas ni se mide en el momento con gran facilidad cuando el efecto del desastre se compara con algún indicador económico nacional como por ejemplo el producto intermino bruto no se aprecia su verdadera dimensión en el ámbito de la economía regional que en la práctica es la que puede recibir el mayor impacto bueno los desastres que no incluyan las pandemias que ha tenido México en términos generales representan menos del 1% o han representado de las que se han evaluado menos del 1% del producto interno bruto a nivel nacional sin embargo por ejemplo la inundación de Tabasco en el 2007 que a mí me tocó participar en su evaluación representó más o menos el 30% del producto interno bruto estatal pero si nos fuéramos a una escala distinta como por ejemplo esta familia si nosotros pensáramos en analizar cuánto perdió pues es probable que esa familia perdió el 95% de su producción o de su riqueza en una sola inundación entonces la escala de evaluación del efecto este tiene que considerarse en distintos en distintas escalas ¿no? es decir el producto interno bruto a nivel nacional puede ser del 1% o menos del 1% pero en un estado en particular o en un municipio puede representar el 30% de su producto interno bruto y si te vas a una familia o a las personas más afectadas pues puede representar todo el valor de su producción o toda la riqueza que habían acumulado a lo largo de 20 años ¿no? lo que dicen es que mis ahorros mi trabajo de 10 años de 20 años se perdió en un minuto ¿no? entonces el impacto no necesariamente se puede medir con indicadores macroeconómicos ¿no? que es importante tenerlos pero las escalas son muy importantes también ¿no? los eventos están confinados a un determinado espacio y afectan indirectamente al resto de la economía a través de los vínculos del sistema local con el sistema nacional este es otro tema bien interesante acabamos de hablar ahorita del tema de los microcomponentes ¿no? se fabrican en China y en Japón pero pues toda la industria se está dedicando a producir laptops y teléfonos que ha crecido las ventas y en cuanto a los automóviles pues dejaron de producir ¿no? hay otro caso por ejemplo en este sismo y tsunami este varias empresas productoras de piezas automotrices sufrieron daños y entonces la economía mundial de piezas automotrices se afectaron entonces si bien es cierto que los daños ocurren en un área bien delimitada en el área de afectación muchas de las pérdidas pueden ocurrir al otro lado del mundo y eso depende de qué tan conectadas están estas empresas y por eso hablábamos de daños y pérdidas y de la cadena de suministro y de los vínculos que puede haber a nivel nacional ¿no? por ejemplo ahí hay un barquito pesquero ¿no? ese barco pesquero seguramente abastecía a un mercado que está fuera del área y pues no va a haber quien le lleve pescado y entonces ese puesto en un mercado fuera del área afectada donde vendían pescado pues ese puesto ya se vio afectado porque ahora va a tener que comprar el pescado más caro porque pues la mayoría de los barquitos pesqueros pues no están funcionando entonces eso es a lo que se refieren con esto ahora ya hemos dicho que se tiene que aplicar la inteligencia que tenemos daños y pérdidas que ocurrieron tenemos que hacer censos es decir registrar los daños y las pérdidas a través de censos esto se tiene que configurar en un sistema de información la información pues es porque está ordenada y la podemos utilizar para tomar decisiones esto se tiene que analizar para crear conocimiento y se tiene que llevar esta información a los tomadores de decisiones podemos pensar en muchos casos como por ejemplo la inundación de Tabasco junto con el COVID-19 o cualquier otro caso que tiene un requerimiento un plan de inteligencia recolección procesamiento análisis diseminación explotación de la información ahora veamos el requerimiento ya lo planteamos son daños y pérdidas daños y pérdidas por sectores divididos por sectores ahora ¿qué nos dice la metodología en cuanto al plan y el proceso de recolección? lo primero que nos dice es que tenemos que identificar las fuentes de información informantes estratégicos independientemente de que la organización para la emergencia y rehabilitación sea centralizada o descentralizada la persona encargada de hacer la estimación de un sector se deberá de ubicar desde el inicio en una red de organismos nacionales agencias nacionales internacionales centros de investigación y personas clave capaces de proporcionar la información ¿quién te va a dar el daño de las casas dañadas? pues tendrás que hacerlo con el de vivienda o con el de carreteras entonces les tienes que capacitar o pedirles los datos para hacerlo tú mismo para buscar a la persona que tenga la información y la autoridad suficiente para conseguir la información necesaria es decir ni siquiera tú solito vas a conseguir el dato entonces cuando vas a hacer la evaluación de un escenario lo vas a hacer de manera multisectorial si no participan los diferentes sectores y diferentes disciplinas y diferentes grupos vulnerabilizados como lo hemos planteado pues entonces tu análisis de riesgo va a estar incompleto por supuesto que es indispensable tener mecanismos de comunicación para conocer antecedentes de zonas distantes y de difícil acceso con frecuencia la única alternativa o aunque sean de fácil acceso pero estén dañadísimas como lo que acabamos de ver entonces para conocer antecedentes de zonas distantes y de difícil acceso con frecuencia la única alternativa es recurrir al teléfono internet la radio ahora zoom dado que una de las primeras medidas es el restablecimiento de las comunicaciones es posible que algunos de estos medios estén funcionando entonces algunos de los daños se reparan rápidamente las telecomunicaciones se recuperan y entonces podemos trabajar por otros mecanismos sino en un principio las evaluaciones de desastres para efectos de atención de la emergencia no para reconstrucción acuérdense que evaluamos para atender la emergencia evaluamos para recuperar sistemas vitales pero también evaluamos para reconstruir entonces de los primeros sistemas que recuperamos en la etapa de emergencia pues tiene que ser las comunicaciones tenemos que buscar comunicación por todos los medios en ocasiones mensajeros mandar a alguien ir y venir a traer los datos es muy importante evaluar y hacer un reconocimiento del sitio antes de que ocurra y si vas a hacer la evaluación de un riesgo pues es importante caminar por el sitio conocer ver los detalles y si ya ocurrió pues también es muy importante ¿no? este porque este reconocimiento terrestre o aéreo proporciona elementos indispensables para estimar la calidad de las fuentes que se emplearán durante todo el proceso de estimación es decir qué tan buena es la información que hay ¿no? permite a los grupos sectoriales jerarquizar los efectos del desastre según su propio criterio ¿no? cada sector pues puede decir no bueno aquí lo más importante ha sido el daño en la venta de plátanos ¿no? lo dice el de agricultura pero el otro puede decir bueno acá el daño más fuerte se lo llevó el comercio al por menor que pues aquí vendíamos chacharitas de artesanías ¿no? entonces eso es muy importante posibilita la detección de importantes daños no incluidos en otras fuentes ¿no? puede ser que al llegar te des cuenta de que había sectores no incluidos un ejemplo muy importante que también tocó ver después del sismo los sismos del 2017 fue en Oaxaca que muchas señoras tenían unos hornos de barro donde producían totopos entonces se dañan estos hornos y ellas ya no podían vender y de eso vivían y entonces la gente no había detectado el gobierno no había detectado que era importantísimo hacer un programa de reposición de hornos de barro por supuesto que toda la percepción remota es muy importante ¿no? imágenes mediante sensores remotos espacialmente las provenientes de satélites pueden ser de gran ayuda hay inconvenientes en primer lugar porque las imágenes de los satélites pueden usarse con ventaja para la evaluación de desastres originados por fenómenos como inundaciones todavía no parece factible identificar este tipo de daños sufridos por la infraestructura o por contenidos o un sismo por ejemplo de repente es más complicado pero sin embargo como dijimos puedes comparar antes y después y comenzar a hacer un análisis ¿no? la cartografía es súper importante los mapas constituyen una ayuda indispensable por lo que es importante tratar de tenerlos desde el principio tener mapas bueno aquí en México repito tenemos el Atlas Nacional de Riesgos que tiene mucha información y ya lo puedes utilizar para hacer una comparación antes y después ¿no? particularmente útiles son aquellos que se han levantado con información sobre el efecto del desastre aunque es necesario asegurar que bueno estén utilizando datos actualizados entonces aquí vemos que si tú tienes un área más o menos delimitada y tienes datos de antes y buenas imágenes pues puedes usar drones para fotografiar esas áreas georreferenciarlas y poder comparar antes y después ¿no? vimos imágenes aéreas anteriormente que pueden ser súper valiosas para tomar decisiones sobre todo cuando son eventos más o menos delimitados ¿no? también en ocasiones se puede obtener información con cuestionarios con encuestas pero bueno eso tiene sus limitaciones ¿no? dice la metodología que los cuestionarios son un método muy útil para obtener datos en las fases de rehabilitación y reconstrucción sin embargo es importante destacar que esta información debe tomarse con cuidado debido a que los cuestionarios no constituyen una encuesta son casos aislados ¿no? ya que normalmente no tienen una ficha técnica en la que se aclaren elementos básicos como técnicas de muestreo el error de la encuesta y los factores de expansión entonces ¿qué quiere decir? que a veces yo por ejemplo les decía vamos a evaluar el menaje de casa entonces cada quien va a sumar lo que hay en su casa me mandan el dato saco un promedio y lo aplicamos a toda la UACM eso nos puede resolver un problema en el momento sin embargo pues no hubo una técnica de muestreo hay por supuesto un error que no podemos cuantificar y este y utilizarlo para toda la población pues de repente es usar supuestos bastante grandes ¿no? en otras ocasiones tampoco tienes el tiempo para poder hacer algo tan a detalle ¿no? cuando lo vas a hacer en las fases preventivas antes de que ocurra el problema pues a veces es un poco más sencillo y es mejor tener datos de vulnerabilidades antes de y aplicarlos en el momento de la emergencia que tratar de recopilar en el momento de información ¿no? entonces tienes que tener un requerimiento un plan instrumentos de recolección fuentes de información bases de datos imágenes todo lo que vas a necesitar ¿no? luego una vez que recolectas la información hay que procesarla hay que hacerle un análisis y como dijimos entregar la información y explotar la información ¿no? vamos a ver un poquito del procesamiento y análisis bueno esto lo vamos a ver en la próxima sesión porque no lo puse yo ahorita pero lo vimos en la en el caso que yo les presenté de Iztapalapa donde establecimos un algoritmo de proporción de daños y por otro lado teníamos datos de evaluación de el grado de vulnerabilidad y a partir de eso cruzamos ya los datos con algoritmos e hicimos un análisis que después se diseminó y se aprovechó pues de manera limitada porque esto no fue homogéneo en toda la ciudad de manera limitada para poder incidir en las políticas de reconstrucción tanto de la ciudad como a nivel federal ¿no? entonces bueno me parece que hasta aquí tendríamos para el día de hoy este vamos a hacer